en vivo ya estamos estamos con de cadena en vivo desde Polonia en la frontera con Ucrania estamos en un autobús de refugiados Salo platícanos un poco ¿qué estás viviendo ahora? Platícanos un poco ¿qué estás viviendo en este momento? Muy bien cadena ok es una experiencia bastante gratificante estamos apoyando a cadena a la ONG a la que pertenezco desde hace casi ya 10 años vinimos aquí a Polonia a apoyar la situación de la guerra cadena está haciendo tres objetivos principales uno es la reubicación de refugiados particularmente a España y a las provincias estamos apoyando mandándolos en transporte de autobús o avión o cualquier otro tipo de transporte desde los centros de refugiados que hay aquí a varios sitios de España Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y esta es la parte que a mí me tocó liderar y que ahorita estoy haciendo de hecho ahorita estamos en medio de un traslado de 50 refugiados que van del campo de Przemysl y de Corchova a Madrid a Madrid a España a Valencia y a Barcelona la verdad es increíble poder apoyar porque es una situación muy difícil la que están viviendo de un día para otro se quedaron sin casa se quedaron sin trabajo se quedaron sin y tuvieron que escapar por su propia vida y por su seguridad entonces darles la oportunidad y no nada más es el transporte sino que cadena a través de otras organizaciones como Juntos por la Vida y como DCW y Altius estamos reubicándolos con familias de de recepción o familias temporales que los van a tomar seis meses o tal vez hasta un año o más si es necesario nos van a alimentar y además nos van a apoyar para conseguir una inserción laboral y una inserción escolar de sus de sus hijos y bueno es la verdad muy bonito el otro eje de ataque de cadena es el área psicológica que se montó en 20 horas y que está dando apoyo a toda la comunidad infantil y a los padres para que los niños tengan donde jugar y apoyo emocional y psicosocial también tenemos por último un punto en la mera frontera que se llama Médica en donde recibimos la inmediata o de primer contacto con los refugiados les damos una cobija les damos bolsas para sus cosas les damos bebidas un abrazo y lo que y lo que más lo que necesiten conectarlos para de ahí llevarlos hacia su destino y también tenemos unas bodegas unas bodegas en donde estamos mandando víveres y ayuda desde desde Polonia hasta Ucrania entonces esos son los ejes de ataque mi querida May que estamos haciendo aquí en cadena pues los felicito y ¿qué es lo que han visto a tus ojos? ¿qué es lo que más te ha impresionado Salo? ¿si me escuchas? ¿qué es lo que más te ha impresionado Salo? se está congelando Mark parece que se nos cortó la comunicación hola hola a todos los que están conectados seguimos transmitiendo estamos teniendo algunos problemas técnicos debido al internet de que tienen por allá sin embargo ¿cómo cómo lo viste? me gustaría saber tu perspectiva ¿puede volver a entrar él? sí sí él puede volver a entrar estamos esperando a ver si se puede volver a conectar de cualquier forma no sé si quieras platicarle un poco a la audiencia que sigue conectada pues mira es una labor impresionante de cadena ahí poniendo nos ha mandado fotos en donde en donde a veces lo que quieren los refugiados es simplemente un abrazo a veces les están dando refugio les están dando comida la verdad que es una maravilla que la comunidad judía de México pueda compartir varias cosas con esos refugiados que están del otro lado del mundo que la comunidad judía de México tenga esta iniciativa tan maravillosa que se llama cadena me mandó un texto y que dice es una locura lo que estamos haciendo estamos en un refugio con dos mil refugiados de Ucrania gente que lo ha perdido todo estamos trabajando a marchas forzadas para poder acomodar gente en España no basta comandarlos les conseguimos quien los reciba y los ayude a insertarse en la sociedad ayer entre gritos y sombreras para poder comunicarnos y darnos entender ha sido una locura razón por la cual en un descuido se puede perder la sensibilidad y la comprensión de la importancia que tiene esa toma de decisiones para estas familias ya que en esos pocos minutos que nosotros ya volví a entrar disculpa ya volví a entrar un segundo se está conectando una disculpa a todos ya saben que la conexión evidentemente es un poco frágil debido a donde está el enviado de cadena y la experiencia que nos está platicando así que nada más estamos esperando un minutito acá se conecte si quieres lo que lo que aquí están platicando que que esta gente está tomando una de una de las decisiones más importantes de sus vidas hay familias que los reciben desde albergues de gobierno padres o sacerdotes y ahí nos estuvo platicando de una historia que llegó ya estamos en vivo saló a ver ya me escuchas porque de repente te perdí sí sí se fue la conexión cuéntanos qué milagros has visto con tus ojos hasta dónde alcanzaste a escuchar hasta dónde eh donde me estabas platicando de cómo qué están haciendo por estos refugiados pero cuéntanos qué milagros has visto en este lugar eh perdido de Dios se puede decir mucho muchos milagros o sea a veces de repente estoy buscando eh alojamiento para una familia de tres en en no sé en Málaga o en Valencia y de repente al segundo llega otro y me dice oiga estoy buscando familias para Málaga entonces así cosas increíbles de coincidencias que para mí no son casualidades eh cosas también muy grandiosas de repente teníamos un problema para trasladar cierta gente y de repente llegó uno y me dijo tengo un autobús para 50 pasajeros y eran 48 pasajeros los que yo tenía que trasladar o cosas así muy 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 impresionantes hasta sencillas cosas sencillas estaba buscando por ejemplo me salí de la oficina de ahí para ir a buscar una cartulina para poder anotar las salidas de los transportes ¿no? y voy camino de unos cuantos pasos a otro boot y que me encuentro donde estaba buscando la cartulina de pronto un pizarrón blanco empacadito con sus plumones y su borrador pegado en la pared y le pregunto al al cuate que está ahí y que veo que tiene una bandera de Israel en el chaleco le digo a Tame Are me dice sí a mí mi Israel me dice y me lo dio entonces iba por una cartulina y me encontré un pizarrón con plumones cosas así muy muy fuertes ¿no? se ve que la mano de Dios está en en lo que hacemos y bueno ¿me escuchas? porque creo que te volviste a te escucho perfecto si síguele sigue tengo muchos videos muy conmovedores ahí los de los ya te empecé a compartir algunos ahí me gustaría mucho ir a platicar ya llegando en México con los chavos los jóvenes para concientizar para que pues transmitirles esta experiencia y y tratar de pues sembrar en ellos esta semillita del del altruismo y de la ayuda humanitaria que es increíble dime ¿cómo logran comunicarse con ellos? un poquito la vista para que vean yo creo que cadena me cadena contrató traductores ucranianos y hablamos no te te perdí otra vez ¿me oyes? no no aquí estoy aquí estoy aquí estoy escuchándote bueno ¿me ahí? sí sí aquí estoy bueno les dije que teníamos la parte del traslado o la repatriación la repatriación de los refugiados y también tenemos un punto que es una guardería que montamos en 20 20 horas desde cero para que los niños tuvieran un espacio de descarga emocional y juegos y ayuda psicosocial y también tenemos una bodega en aquí en cerca de Przemysh y de ahí mandamos víveres y ayuda humanitaria a otra bodega que tenemos dentro de Ucrania y la otra el otro es un punto de contacto de primer contacto en médica en donde los migrantes hacen su primer contacto con nosotros les damos cobijas les damos bolsas les damos un abrazo un apapacho y los ayudamos a conectarlo con las diferentes necesidades que tienen y si es necesario pues llevarlo a los centros de refugiados para de ahí trasladarlos entonces está muy completa la ayuda de Cadena gracias a Dios y lo que estamos haciendo está increíble y traemos traductores entonces los traductores nos ayudan y dime por qué los llevan a España por ejemplo por qué a este país bueno no nada más no nada más a España hay varios hay hay organizaciones como la nuestra que están llevando a Italia Alemania nosotros nos enfocamos en España porque tenemos fundaciones hermanas en España que estaban organizando todo lo de las familias de acogida y bueno pues también es muy difícil agarrar demasiados países decidimos España porque el idioma es un idioma que manejamos y también dejar claro que la parte de los dieudim está súper cubierta entonces por eso también buscamos otra alternativa y dime cómo se siente ser parte del pueblo judío que que ha sufrido tantas persecuciones y y ahora ser la mano que ayuda te escucho te escucho pues siento humanidad ¿no? nosotros vivimos esto que estamos que están viviendo la gente como una minoría y hubo en ese momento gente que nos tendió la mano y que nos ayudó a movernos de un lado a otro ¿no? en la Shoah entonces creo que es un olam que nosotros lo hagamos ahora de vuelta ayudando a los que necesitan entonces es un y dice comunidad judía ¿me escuchas? y si te escucho te escucho perfecto te escucho perfecto no hay más que esto que hacemos ¿no? claro ¿qué diferencia hay entre esta misión y otras misiones humanitarias? ¿qué diferencia que es que se está cortando? ¿qué diferencia hay entre esta misión y otras misiones humanitarias de cadena? ¿salo? no te oiga a ver repíteme la pregunta porfa ¿qué diferencia hay entre esta misión y otras misiones humanitarias de cadena? mira yo he estado en 46 misiones con esta ya se me volvió adicción y les puedo decir vemos en tu chamarra que hay varias misiones sí esto sí lo puedo presumir muchas a muchos lados pero esta ha sido muy especial yo creo que ha sido de las más trascendentales que he podido que he podido hacer y que he tenido oportunidad de hacer por mucho ¿qué hay con los niños? ¿qué hay con los niños? ¿cómo están los niños? pues son los que menos sufren porque son los que más ingenuos son y que se alegran con cualquier cosa nos hemos puesto a jugar con burbujas con ellos nos hemos puesto a inflar globos nos hemos puesto a pintar entonces creo que son los que tienen la mejor actitud y y de verdad son los que aunque no lo crean los que menos sufren porque tienen esa actitud de vida de salir adelante de seguir de buscar lo bueno de las cosas ¿no? ¿y cómo es para ti nosotros lo vemos en las noticias pero tú estás ahí ahí exactamente en el lugar ¿cómo ves eso? ¿qué sientes? híjoles es muy fuerte la verdad toca el corazón ya me acabé como cuatro cajas de Kleenex y cada momento es como que un momento de reflexión de valorar lo que tenemos de valorar a nuestras familias comunidades a nuestras casas a la Parnassá a lo que siempre y pues es muy conmovedor estar acá para esta organización y bueno pues es que sí es muy muy fuerte pero muy muy gratificante y muy y de mucho crecimiento personal y espiritual ¿alguna experiencia específica que te haya marcado Salo? perdón sí a ver repíteme la pregunta ¿alguna experiencia específica que te haya marcado? pues ayer estuvo muy padre también es que todas o sea todas pero hubo un caso de una familia que se reencontró un papá que que llegó de Israel y su familia y pudo lograr repatriar a su familia y encontrarse aquí ahí tenemos el video no se los voy a participar pero estuvo impresionante ver este reencuentro entre el papá y su familia de Ucrania el papá estaba en Israel por alguna razón y pudieron reencontrarse aquí fue increíble ese momento ese fue uno de los que me marcó otro también muy fuerte fue haber mandado un bebé de cuatro días de nacido nació en la guerra cuatro días y lo tuvimos que transportarlos cabe mencionar que este trayecto que hacen la España es de 48 horas o sea no es un viaje fácil y se ha hecho por autobús porque muchos no pueden viajar en avión o no tienen pasaporte o no es un pasaporte nacional o los costos o la disponibilidad no está tan fácil entonces mandar un bebé de cuatro días de nacido tuvo bastante y bueno muchos milagros que hemos visto y muchas cosas otra experiencia de una familia que llegó con por cuatro ya estamos a corchoa voy a tener ya en 15 segundos que cortar una familia que venía por cuatro y se llevó diez entonces llorando de alegría por haber podido apoyar última pregunta porque ya estamos llegando ¿cómo les podemos ayudar Saló? la gente que quiere ayudar ¿cómo lo puede hacer? pues apoyando la mejor manera es apoyando apoyando a la cadena se necesitan muchos fondos difícilmente como en otras ocasiones pueden donar en especie porque mandar las cosas hasta acá está muy difícil pero si hay mucho gasto estamos comprando cerca de mil cobijas diarias o dos mil cobijas diarias o sea dos mil cobijas cuestan once mil dólares es mucho dinero mover los autobuses mover los transportes entonces saben que cadena es una institución que va a destinar los fondos de manera honesta y transparente entonces pueden apoyar de esa manera y bueno también aprendiendo y valorando lo que tenemos eso en la parte emocional los quiero mucho ya llegamos me despido gracias por este tiempo muchas gracias por esta transmisión y estaremos haciendo otras primero Dios gracias hasta luego bye